No me digas algo, no me digas algo No me digas algo, no me digas algo ¡Bienvenido! ¡Si solo es para mí! ¡Incomenzó! ¡Ingderaste! Pueblo en el camino Se lo beatí ¡Oh! ¡Susión! 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 Pueblo en el camino ¡Hazte! ¡Hazte! ¡Susión! ¡Susión! ¡Hazte! ¡Susión! ¡Gracina! ¡Bua! ¡Bua! No me bates, no me bates, no me bates Es un amor, no me bates Rosa, rosa, chaca, toda la noche, baila, baila Ya me escucha, la rosa, toda la noche está Como los unicornios No van desapareciendo A pesar de los ojos Solo es cuestión de un verso Un amor, un amor como el duelo Yo me enamoré Y de esa chica muy bien El tenés de dar el mamá Cinco mujeres por eso vivo Para bailar en esta cumbia vivo Mis amigos con violencia Para bailar en esta cumbia vivo Para bailar en esta cumbia vivo Solo es cuestión de un verso ¡Vamos! ¡Vamos!